Ya cuando me llevo paseando voy a ir de esto mal, porque me mora yo a veces Me encontré una muñequita, tenía catorce años, catorce años, nueve meses Quiero decir que cuánto me gusta, cuánto me parece, aunque ha podido reventarlo Deseo tenerte en mis brazos, sentir tus caricias, quisiera yo estarte amando Mira si tú me quisieras, me corres por bien, serías todo mi cariño Te dedicaré a mi vida, mi amor estaré a tuyo, aunque ya no soy un niño Tú serás mi único anhelo, regalo del cielo, porque a nadie te parece Y sería mi preferida, mi flor consentida, por piedad no me desprecio Ya cuando está en el espíritu y un favor te pido, que pierdes ese ser mi pasión Arriba el salvador Arriba el salvador